Por favor, nos levantamos. Gracias. Este es un acto muy importante para nosotros los votarios. Y hoy no voy a hablar de un nuevo presidente porque es la tercera vez que es presidente. Ya con la experiencia que tiene el presidente, ya no sé si tomarle un protesta o decirle que vamos a asistir. Mi querido amigo David, con todo el corazón te digo que me da mucho orgullo tomar tu protesta y que trabajes este año con el distrito que represento. Y en mi carácter de gobernador del distrito del 41-85 de la U30 Nacional, te pido que tu mano derecha, en tu corazón, primeramente te comprometas ante todos los aquí presentes, rotarios, rotarias, rotarados, aquí, rotarateanos, y todos los amigos, familiares, manifestando, si te comprometes a seguir cumpliendo con este objetivo y con ese gran corazón que tienes de ayuda a la humanidad, con ese gran corazón que plasmas cada vez que haces servicio y con ese gran liderazgo que has tenido desde que empezaste a ser rotario y que lo has venido plasmando. Te comprometes a continuar así, con tu mano derecha extendida. Te pregunto, ¿protestas cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos de ropa internacional, así como los estatutos y reglamentos de este gran culto que vas a hacer, presidente nuevamente? Sí, protesto. De hacerlo así, que todos los presentes, amigos, familiares y rotarios te lo celebren, y de no hacerlo, que tu conciencia te lo reclame, y yo como gobernador del distrito de este año estaría yo muy presente reclamándotelo también. Gracias. ¡Claro! 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 Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Felicidades, presidente. Sabes que cuentas con el respaldo de todo tu club, para que sea un año exitoso, y con tu liderazgo lograremos grandes proyectos. Como es costumbre en Rotary, sus clubes están formados de líderes, por lo que nuestra nueva junta directiva no es la excepción. Pediremos a todos los miembros de este honorable club, pasen al frente cuando sean mencionados, de igual manera, pediremos a nuestro presidente en funciones, realice la toma de protesto. Iniciamos con Elizabeth González, secretaria ejecutiva. Jorge Artenes, secretaria. Elia Bernal Su, de Jorera y Relaciones Públicas. Pilitina de la Comisión, Sergio Controlero, Macero. Cisán Calabote, Administración del Chile. Miguel Bencubre, Desarrollo del Cuadro Social. Arturo López, Proyectos de Servicio. Antonio Sosa, Fundación Rotaria. Compañeros, Elvira Serrano, adelante. Bravo. Gracias, el bravo. Doctor Raimundo Riz. Compañera, Oveja Mudevich. Compañera, Airee Miquegas. Compañera, Airee Rubín. Compañero, Edwin Urbano. Compañera, Gabriela Besterra. Compañera, Airee Mudevich. Compañera, Tamara Sempere. Compañero, Víctor Gómez. Intervenidor, Carmena Cáceres. Compañera, Elena Mendoza. Bueno. Bueno, yo quisiera pasar el micrófono a nuestro líder gobernador para que tenga el honor de tomarle protesta a queridas socias y socias. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Y de veras es un honor con un equipo tan fuerte de liderazgo. Realmente, casi a todos los conozco trabajando. Y sí es un honor tomarle protesta a un equipo de trabajo y de liderazgo traer con ustedes. Estoy muy contento de estar con ustedes. Les pido con la mano extendida, por favor. Y antes de que tome la protesta, les voy a recordar a mis manos extendidas. Gracias. Les voy a recordar que ese acto es voluntario. Y si alguno no siente ese corazón para dar servicio, me dice, para que ahorita platicuemos porque no lo vamos a dejar ir. Y les digo ante todos nuestros amigos, familiares, voluntarios que están presentes, protesta a cumplir, desea cumplir los Estatutos de Rota Internacional. Y ahora hacemos su reglamento y los Estatutos de este gran club ante toda esta comunidad. Y hacerlo así, que todos sus familiares, voluntarios y amigos se los lleven. Y de no hacerlo, que su conciencia se encargue de hacer los de los que están en un acuerdo. Bienvenidos. Gracias. 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 todos ustedes pasan por favor a gobernar a gracias a su por favor también por favor Jesús a Nicardo a ver a ver quién quiere su pegar a ver quién quiere a escuchar a ver la foto para la foto no te pases Gracias. 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 Me gustaría también un aplauso y una disculpa a nuestra compañera Miriam Tobón, que es vicepresidenta del club. Gracias. 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 Felicidades a la nueva junta de directivas Que este corretario esté lleno de éxitos Y proyectos efectivos Compañeros, tomamos asiento Para este club, el contar con clubes Rotarac e Interac es un gran orgullo Y acá aparte de ser líderes del proceso, son un respaldo importante para los proyectos de este club Y en esta ocasión, nos llena de orgullo la presentación de nuestro recién formado club Interac Los cuales mencionaré a continuación Por parte del club Rotarac, tenemos a Gabriel López Hernández, Presidenta Lilia Cirillo, Eligio, Vicepresidenta Brenda Alín Bazán Cruz, Secretaria Milia Romar Aranda Benítez, Vicepresidenta Brenda Hernández Obando, Servicio a la Comunidad Enrique Díaz, Desarrollo Profesional Alma Delia Reyes Lijares, Relaciones Públicas Emanuel Obando Sánchez, Protocolo Jorge Luis Morales Villalba, Sosco Sofía Guadalupe González Pena Quince Maurel Segura, Sosco Por parte del club Interac, tenemos a Gabriel Silva Becerra, Presidente Andrea Sofía Mena Madagón, Secretaria Arantza Isabel López Mendoza, Tesorera Arantza Isabel López Mendoza, Tesorera Arantza Isabel López Mendoza, Tesorera Jimena Palacio Ramírez Miriam Alejandra Esteves Heredia Por parte del club Futura, tenemos a Ander Gómez Salas Villegas, Presidente Arantza Isabel Urbano Vázquez Fernanda Jocelyn Jimena Hernández Línequer Arón Aguirre Urbano Miguel Ángel Fermín Jensis, Secretario Diego André Aragón Jiménez Viviana Fermín Jensis, Secretario Rebeca Alondra Esteves Heredia Un fuerte aplauso para todos ellos, por favor Le pedimos a nuestro gobernador, Jesús Quinta, que nos haga favor de tomarles protesta Voy a levantar otra vez, por favor Díganme si no es emocionante Ahora sí, mi querido gobernador electo Ustedes pasará acá también Porque tú eres uno de los que vas a tener que trabajar muy duro con sus jóvenes Y tienen la oportunidad de que vamos a homologar la juventud con la experiencia de los gobernadores, las gobernadoras con nuestro gobernador electo Y antes de que tomen protesta, les quiero decir que se van a incorporar a la mejor organización mundial Van a tener la oportunidad de hacer realidad sus sueños De dar servicio O vayan aprendiendo en el club Desde los pequeños hasta la locarada Después se van a hacer locarios también Y aquí van a tener la doble publicación Yo les quiero decir que cuando uno se vuelve rotario Como lo van a hacer ahora todos ustedes Nuestro corazón cambia Cambia porque nos da la oportunidad de dar servicio Cambia porque cuando lleguen a su casa Yo quiero pedirle que les digan a su papá A sus hermanos, a su familia Somos rotarios Somos rotarios de corazón Conectando el mundo Les pido que pongan su mano en frente, por favor Y en nombre y representación de nuestro presidente Que me dio la oportunidad tan grande de tomar la protesta Les pregunto ¿Protesta cumplir? ¿Y hacer cumplir con los Estatutos de Europa Internacional Sus reglamentos así como los Estatutos de su Club Padrino? ¿Protesta? Sí, protesta Pues ahora también deben de protestar por Caracú Por el Procará Por el Literal Y por el Rotaquín Que también están en nosotros Por favor, protesta Ayudarse Desde más pequeño hasta más grande No olvidando los valores de Rota El más importante es la integridad en el ser humano Bienvenidos Pero si no lo cumplen Durante este año Yo sí lo voy a visitar a su casa A todos ustedes Pero si cumplen Todos sus familiares Todos los vamos a aplaudir Los vamos a festejar Y los vamos a enseñar Bienvenidos Ahora sí Adivin Gracias.